El 21 de octubre del 2015 la Universidad Autónoma de Guerrero cumplió 55 años de autonomía, cumplió un año más de historia. ¡Sí! Nuestra universidad es historia. Nuestra universidad es investigación, es ciencia. Nuestra universidad es docencia, es el aula, es laboratorio. Nuestra universidad es cultura, es deporte, es arte. Nuestra universidad es la montaña, es la costa, Acapulco, es el centro, norte y tierra caliente. Nuestra universidad es pueblo. Expo Uagro 2015, 26 y 27 de noviembre, por una educación de calidad con inclusión social. Doctor Javier Saldaña Almazán, Rector.